Bien, aquí tenemos un equipo marca ION que hemos reparado y el problema de este equipo era que es un JOB, un ROCK marca es más o menos el modelo del equipo y el problema de este equipo era que teníamos una conexión aquí adentro está lo que es la antena de radio y la señal entra aquí y de aquí pasa al amplificador que está a la parte de atrás amplifica el sonido y entonces luego sale reproducido entonces teníamos en el BOAL esta parte de arriba y no lo grabé no se me ocurrió grabarlo pero simplemente le estoy explicando haciendo pruebas y buscando por qué esto no me encendía y por qué no me daba señal entonces me doy cuenta que en el BOAL según corría el sistema impreso en vez de coger cable como los radios antiguos veje un sistema impreso estaba partido en un área y evitaba que esto encendiera y me pasara la señal a la parte de atrás pero ya la hemos cogeído sí, porque no es lo mismo ya lleva mucho tiempo bendiciones para ella sí, como no sí, ella escucha ella me dijo que escucha así que está trabajando muy bien está trabajando perfectamente bien es AMFM tiene para un inbox y conectar un algo de Bluetooth un sistema bastante moderno casi siempre los tiene SAM o cosas, tiendas así por departamento ya lo hemos preparado ya esto está al otro lado hay que entregárselo al cliente a la persona que me lo delegó para que lo preparara por lo menos ya saben me estoy dando la idea de lo que pasó con este equipo si tienen yo le hice una conexión en el auxiliar me pasó sonido pues ya descartamos el amplificador y podrían entender que el problema era acá en el en esta parte donde recibe la señal es el cambio del túnel donde cambia las estaciones y donde usted le da el reset lo resetea pues esta parte aquí no estaba lo que es el túnel de radio no estaba funcionando porque el circuito impreso estaba partido ya saben que cuando le de ese problema pues entran aquí el circuito si tienen amplificación y tienen sonido por el auxiliar pero usted va a buscar el área del circuito impreso y puede ser otra cosa pero en este caso fue eso ahí tiene sus condensadores tiene tiene sus transistores y sus y sus componentes y hacer la investigación en ese módulo como tal tiene dos módulos uno acá para esta parte de aquí y el módulo de de señal de antena y todo eso la antena viene con esta acá y es algo un poquito complicado pero ya gracias a Dios hemos salido con este equipo así que este es un sion que ya pues ha sido preparado estamos amigos perdonen que no haya grabado el proceso pero de verdad no se me ocurrió y después quería tener el récord de cómo se hizo acabo de cómo se hizo